¿Alguna vez te has preguntado por qué las novias van siempre de blanco? ¿Sabes cuál es el color más caro del mundo? Y sobre todo, ¿por qué iban las prostitutas de amarillo? Hoy en Hazte la Lista te lo contamos. ¿Por qué los emperadores iban de morado? No hay duda, es uno de los colores preferidos por todo el mundo, pero además también es el más caro. Y es que en la antigua Roma el único modo de obtener 28 gramos de tinte púrpura era extraerlo de 20.000 moluscos con forma de caracol llamados murex brandaris. ¿Por qué las novias van de blanco? Aunque en la actualidad se ha convertido en un símbolo de pureza tan romántico como irreal, no fue hasta 1840 cuando la reina Victoria del Reino Unido llevó este color el día de su boda. Las impresionantes fotografías publicadas en los periódicos resaltando el blanco de su vestido y las damas de la época muertas de admiración y algo de envidia hicieron el resto. ¿Por qué el rosa era un color de chicos? Cuando nace un nuevo bebé, todo el mundo quiere saber el sexo para comprar ropa azul en el caso de los varones, rosa en el de las niñas y amarillo en el de los despistados. Pero no siempre ha sido así. Según la revista Inshows y Fans Department de 1918, el rosa era un color más decidido y fuerte para los niños, mientras que el azul era más delicado y refinado para las niñas, no podían imaginar la vuelta de tuerca que le darían a sus palabras. ¿Por qué el azul fue el primer color artificial? Hace unos 5000 años, los egipcios lograron sintetizar el azul por primera vez usando arena del Nilo, bronce y sal mineral, y luego cocerlo entre 800 y 1000 grados. Pero lo más fuerte es que hasta entonces este color no tenía nombre. De hecho, Homero describía el tono del cielo en la odisea como un color vino oscuro, muy diferente al azul cielo al que estamos acostumbrados. ¿Miedo a los colores? ¿Te imaginas ver alguna de estas fotos y empezar a sufrir náuseas, ansiedad o incluso dificultad para respirar? Pues si lo has hecho, háztelo mirar, porque puede que sufras cromatofobia o cromofobia, un miedo irracional a los colores que, en la mayoría de los casos, se relaciona con algún trauma de la infancia. ¿Por qué los dólares son de color verde? Si te dicen que dibujes un billete, automáticamente lo pintas de este color. Y es que, aunque nunca hayas teñido un fajo de dólares en la mano, ¿sabes que son verdes? El motivo es bastante práctico. La tinta de este color es la más resistente a cualquier disolvente. Vamos, la más difícil de falsificar. ¿Por qué los príncipes tenían la sangre azul? El príncipe azul no vestía de este color y su sangre tampoco era azulada. Se les denominaba así por el tono de piel increíblemente pálido de los miembros de la realeza. Normal, nunca habían teñido que trabajar de sol a sol, así que su piel blanca marcaba muchísimo el color de sus venas. ¿Por qué las prostitutas iban de amarillo? Por fin llegamos a la pregunta clave. Y es que hubo un tiempo en el que el amarillo se relacionó con la clase más marginal de la sociedad. Por ejemplo, si fueras una mujer de la antigua Roma, te recomendaría no usar nunca una peluca amarilla, ya que se reservaba para las damas menos respetables. Y sin ir más lejos, en el 2007, una aseguradora alemana organizó una fiesta en la que las prostitutas eran diferenciadas de las camareras, colocándose un brazalete, sí, de color amarillo. Como ves, los colores ocultan algunas historias de lo más interesantes. ¿Y tú, conoces alguna?